Nosotros tenemos una empresa monopólica, que tenemos con esa empresa monopólica a los uruguayos nos ha costado por malos negocios, por mala gestión, por mala administración, entre otras cosas, los uruguayos tuvimos que sacar de nuestros bolsillos y capitalizar ANCAP en 800 millones de dólares. ANCAP funciona mal, es ineficiente, no es competitiva. Los uruguayos pagamos el combustible más caro de la región. El aparato productivo, entre otras cosas, no es competitivo, no es rentable y no puede producir porque paga el combustible más caro de la región. Entonces, una pregunta que uno se hace es, ¿no será hora de cambiar? Hace más de 80 años que ANCAP viene funcionando de la misma manera, produciendo de manera ineficiente. ¿Qué decimos nosotros a esa empresa monopólica que algunos incluso han llegado a fundir, políticos incapaces y que han hecho, incluso han generado inmoralidades con esta empresa, además de hacerse sus campañas políticas, necesitamos abrirla a la competencia. Abrirla a la competencia lo que va a hacer es generar, primero, que ANCAP tenga que esforzarse un poco más para ser más eficiente y vender o tener mejores servicios. Abrirse a la competencia implica que el costo del combustible va a bajar. Eso va a venir en beneficio de los consumidores, de los uruguayos que vamos al surtidor y pagamos la nafta más cara que la que paga Argentina, que la que paga Brasil o la que paga Chile. Abrirse a la competencia implica, como hizo ya Antel, que es bueno para todos los uruguayos. Antel no se fundió, Antel no desapareció. Antel es la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos. Pero sin embargo hay otras empresas que compiten. Y es bueno para todos, es especial para los consumidores y quienes nos beneficiamos de sus servicios. Abrirse a la competencia como hizo el BROW, como hizo el Banco de Seguros. Entonces, por un lado eso, que me parece que es positivo, y lo otro es que los uruguayos, una pequeña parte de esta empresa del Estado, que va a seguir siendo del Estado, no quiero que pongan cucos ni digan cosas que no son, esta empresa, una pequeña parte, pueda estar manejada también por inversores o ciudadanos uruguayos, para también achicar esa discrecionalidad con la que se han tomado las decisiones políticos, que han tomado las decisiones políticos por cuotas políticas y no por idoneidad. Me parece que es importante gente que se involucre, que esté comprometida con la empresa y que esté comprometida con el país. Gracias.